hola 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 aquí vi 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 criptender creper y no sé si me estáis viendo estoy aquí detrás de esta caja y esto es un nuevo vídeo y bueno sé que dije que íbamos a hacer un directo pero es que el estúpido directo no funciona es que mi móvil es un poco tanto de culo es que a ver quién es el impostor a monjos hay quien será el impostor toma el roñas que ha sido y el sargento m ya ha sido ya se han ido a ver qué pasaría si yo me voto a mí mismo iba y va a darle al mapa 13 qué pasa no sabe cómo se juega vale yo no voy a hablar es el con la caos desayuno y me dijeron qué ronda le voy a votarme por mí mismo ay no puede ser me he podido votar a mí mismo me he votado por yo mismo vale a ver love the game se ha ido in pro se ha ido pero sigue contando su votación chicos aceituna una persona se llama aceituna con lo cual tuve que haber votado a ella a ver es que me he votado a mí mismo y ya veremos cómo la hemos liado ya veremos cómo la hemos ligado chicos así que bien y bueno ahí pone que son aceituna adiós adiós aceituna espera que como 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 un impostor de mine vale vamos a usar esto no broma 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 vamos a ver si saboteano algo voy a reportarte reportar 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 voy a hacer esta tarea hola quiero quiero hacer una tarea donde hay una tarea donde hay una tarea donde hay una tarea donde hay una tarea que hacer chicos a ver donde hay una tarea tú serás la impostora veamos si sabotea algo sabotearás nada nada haremos como si somos el impostor bla 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 voy a sabotear en los dos creo que no habla uy pones a ver voy a ir a la sala del admin a ver si el uuuh escudos si cero escudos bueno vamos a la sala del ah no 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 no, me sigue sigue el impostor el impostor a ver estamos en la sala de admin 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 A ver, ¿qué es esto? Uzi, ¿qué es esto? Se va a hacer recalcar. ¿Qué es esto, chicos? ¡Eh! Hola. ¡Wow! Bien. Creo que eso ha sido una tarea, yo que sé. Armin. Pues, vamos a las... Yo que sé a dónde vamos. A ver, este, este, el rosa me da un poco de, 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 de desconfianza. Ah, pero si la sala de Armin estaba aquí. A ver, a ver. Flor. Medby. ¡Oh, mira! Voy a mirar el ordenador. Hola, hola, estoy en mi PC. ¿Qué? ¿Pillaremos al impostor? Medby. Ay, los padres. Un perro. ¡Eh, tarea! O yo que sé, se ha puesto de... La nada aquí... Amarillo. Pero es que no puedo hacer nada con ella. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Es una tarea! ¡Es una tarea! ¡Hemos hecho una tareita! A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Vale. Vamos a hacer otra tarea. Otra tarea, vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Y... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos hecho una tareita! Vale. Aceituna ha venido. Aceituna. A ver. Habrá algo que hacer. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los valtres. ¿Qué estás haciendo, los valtres? Reactor. Esto es un reactor nuclear, se supone, ¿no? A ver. No es un reactor nuclear, pero... Esto es bonito. ¡Yahir! Yo no tengo confianza en Yahir. Seguridad. ¡Oh! Vamos a ver. ¿Y si? Vamos a hacer seguridad. ¡Ojo, Yahir! No sé quién. Vamos por aquí. Vale, nadie. ¡Ojo! Que todos están usando aquí la sala de seguridad. Vamos por aquí. Vamos a irnos. Vamos a... ¡Upe! ¡Ah, vale! Vamos a irnos a la cafetería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la cafetería! ¡Hola! ¿Va a usar el botón? ¡Vale! Eh, vale, pues... Completemos la tarea. ¡Au! ¡Sace el botón! Vale, vale, vale. Vamos a la sala de El Strong. ¡Vaya, por Dios! Vamos a la sala de El Strong. ¡Pum! Vale. De momento no ha habido nada. Vamos a votar por Aceituna. o no, por Yahir que me parecía un poco sospechoso sospechoso a ver que estoy diciendo por el chat ahora que que onda guapo mejor no hablamos en el chat ahora que vale hoy me iba a votar a mi Yahir ¿estuviste eso? pero seguro yo no soy hola ¿alguien va a votar o soy el único que sabe jugar? censurar chat no, censurar, censurar censurar chat vale, a ver algunos deberían votar ya digo yo a ver que es que vamos aquí a estar aquí tiempo suficiente para morirnos no sé si si lo entendéis pero Among Us Among Us estamos en Among Us 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 ¿quién será el impostor? Ojo, ojo, ojo Yahiru, uno Z, bueno adiós flor adiós flor flor es el impostor flor es de no me cago no es el impostor un impostor queda un impostor vale vamos a usarlo 6 mejor no mejor no porque ya hemos estado no, no, no aceituna aceituna a que te voto vamos a ir a la sala del admin vamos a hacer más tareas vamos va vale acabo de ver un 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 algo de hacer ¿qué? ¿por qué se mueve? uuuu retire señor retire tú eres el impostor de momento yo nadie ha sobretejeado ah no tengo que hacer nada eh nieh nieh tas tarea completada bien nada de tarea más por aquí más tarea nada por aquí más tarea nada hemos terminado un poco de tarea vale chicos bien eh tarea, tarea, tarea porque no puedo hacer esta tarea de mierda vale, vamos por aquí ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace aceituna? vale vamos a hacer esto me está siguiendo me está siguiendo alguien usa el botón quita, quita vale, a ver ¿habrá algo que hacer aquí? hola ¿hay algo que hacer? nada si se pudiera ir por la vale, a ver que alguien le dé al botón ya que me estoy empezando a aburrir con mis ups reactor de seguridad a ver ¿qué están haciendo por aquí? seguridad a ver bla 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 vale, va quítate aceituna yo empiezo a sospechar de aceituna chicos no sé vosotros pero yo empiezo a sospechar de aceituna bueno ¿qué haces aceituna? ah, que quiere aparecer en toda la cámara de vigilancia a ver ¿qué ha pasado? ¡Victoria chicos! hasta aquí el vídeo y no se olviden darle like suscribiros y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!